Continuamos con mucho más de 360 y a esta hora se genera información con nuestro compañero Roger Villegas en materia energética. Roger, te escuchamos. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nos encontramos en el Centro Nacional de Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. De inmediato escuchemos declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, quien dará importantes declaraciones al país. Escuchemos. Nosotros hemos convocado este encuentro con los medios de comunicación para informar al pueblo de Venezuela sobre un sabotaje sistemático que ha habido contra el sistema eléctrico en nuestro país. En esta oportunidad, contra el pueblo de Portocabello, en el estado de Tabor, en el sector Tabor, cuando personas que integran grupos organizados, delincuencias organizadas, propiciaron la caída de una torre en la línea Planta Centro-Valle Seco, que es la línea que suministra el servicio eléctrico a todo el municipio de Portocabello y que recientemente fue reparada por los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional. En este caso, la caída de la torre número 14 y el debilitamiento de la torre número 15, la caída de la torre número 15, el debilitamiento de la torre número 14, en el sector de Tabor, del municipio de Portocabello, dejando sin servicio por más de 24 horas a la población de Portocabello. Son grupos de delincuencia organizada que se encargan de traer piezas de robo de perfiles que forman parte de las torres de transmisión y que estos perfiles son utilizados, como ven en la fotografía, en la lámina, para construir Santa María, para construir perfiles y protecciones de tanques de agua, para construir armarios, pero no solamente eso, sino que además que aprovechen el material que sustraen a la venta de este material tan importante para mantener el sistema eléctrico nacional, también hemos tratado por grupos extremistas para debilitar las torres y causar molestia en la promoción. Allí, en este caso, agradecer al gobernador Lacaba, a la Dijecín y a todas las autoridades, por salvar el organismo sobre el Estado, por eso invitamos a nuestro querido hermano Remigio Ceballo para agradecerle la atención inmediata a este caso, que afectó una gran parte de la población del Estado de Caraboboje, donde se capturaron a cuatro personas debidamente identificadas, pero vamos a escuchar un audio de uno de los detenidos, donde se demuestra claramente cómo son contratados por estos grupos extremistas para causar malestar en la población, para causar fallas continuas al sistema eléctrico nacional. Adelante, bien. Yo, Serrano Pinto, Medina, número de cédula 29, 9 para 2, 2, 26. Fui contratado desde el año pasado para sabotear las torres eléctricas de Puerto Cabello y Morón, ubicadas en el sector Taborda, la torre número 8, la 14, la 15 y la 21. Después de ellos se abotían las torres, les quitaban los ángulos y las caras para llevarlos a una estatalera clandestina ubicada en el sector Lavaquera de Taborda, quienes ellos después les comercializaban los ángulos y las caras a un puesto de comida ubicado en el sector de Navidad Principal del Palito, local llamado Endrizcal. Aquí se puede ver claramente como grupos extremistas para causar zozobra a la población, terror en la población, dejar sin servicio eléctrico a poblaciones enteras, contratan personas para cometer estos hechos. Es por eso que hoy, cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, estamos inaugurando esta sede. Es una sala situacional contra la guerra eléctrica. Contra la guerra eléctrica. Que busca prevenir todas las amenazas sociales para atender un sistema de ventas tempranas, para prevenir, descubrir y neutralizar cualquier atentado contra los servicios públicos, no solamente el sistema eléctrico nacional. Esto está organizado en una forma sistemática donde va a tener una unidad de investigación de siniestros para atender, cuando ocurren eventos, las investigaciones a rigor para ver si hay investigaciones que involucren combinaciones internas, fallas programadas o investigaciones a profundidad para detectar quiénes son los responsables de estos actos de sabotaje. Esa unidad de investigación de siniestros va a estar en coordinación con el ministro de Interior, Justicia y Paz, integrada por expertos del 6 CPC, que van a estar a la orden del Sistema Eléctrico Nacional para profundizar la investigación en tiempo real. También hemos creado una unidad de aeronaves pilotadas a distancia con 60 drones que va a tener la Gerencia General de Protección y Prevención, entre ellos 8 drones con cámaras térmicas para hacer vuelos nocturnos y que nos va a permitir también supervisar todas las redes, los tendidos, las transmisiones, las subestaciones y ser más efectivos en la supervisión de las instalaciones eléctricas. También hemos ordenado una reestructuración profunda de la Gerencia General de Prevención y Protección para reorganizar todo el sistema de seguridad interna del Sistema Eléctrico Nacional. Igualmente tenemos aquí una sala de vigilancia y monitoreo del Sistema Eléctrico Nacional, aquí a mi derecha. Allí estamos monitoreando durante las 24 horas todas las subestaciones nodales, en primera fase las 110 subestaciones nodales que tenemos en el sistema. Hemos instalado hasta la fecha de hoy 300 cámaras de vigilancia y la meta este año es llegar a 1.600. Por eso también pues que con el apoyo de nuestro General de Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y el Comandante Estratégico Operacional, General de Jefe Domingo Hernández Rález, hemos reestructurado la fuerza de choque de la Fuerza Armada Nacional de Bogotá. Con un comandante, que en este caso es el Mayor General Tobío González, que se encuentra presente, con un supervisor directo que es el segundo comandante del Comando Estratégico Operacional y designando mayores generales en las ocho regiones como supervisor de estas actividades y un general de división obligada en cada estado para reestructurar todo el sistema de la Fuerza de Choque y tener una vigilancia permanente contra los actos de sabotaje, contra los actos de terrorismo que han ocurrido en reiteradas oportunidades. Desde 2019, que ha sido el más acentuado de todos, un ataque cibermétrico, un ciberataque contra nuestro sistema eléctrico nacional y, bueno, la Fuerza Trabajadora de Corpolet ha desplegado todas las iniciativas que han sido necesarias para atender todos los temas de atención al sistema eléctrico nacional. Así como también queremos que el pueblo de Venezuela denuncie a las mafias a través de este correo, denuncianlasmafia.com, que lo hemos puesto en servicio para denunciar cualquier irregularidad, tanto de funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional como cualquier denuncia que nosotros podamos atender en tiempo real para la protección del sistema. También, uno de los temas que tiene que conocer el pueblo de Venezuela ha sido el bloqueo económico y financiero que se ha cometido de manera criminal contra nuestra patria y la dependencia tecnológica que tiene el sistema eléctrico nacional ha permitido que nosotros tengamos dificultades a adquirir los equipos de potencia, partes, piezas y respuestas. Y como evidencia del bloqueo, tenemos aquí, por ejemplo, esta comunicación. No es mentira cuando decimos que hay un bloqueo económico y financiero. Cuando una empresa, solicitamos equipo, partes, piezas, y textualmente dice hemos tenido intercambio de correos y conversaciones con directivos de la empresa CIME, principal proveedor en América y Europa, en relación a esta actuación, la respuesta y la rotundidad de la misma ha sido muy clara. La Dirección General de la Empresa de la Alemania ha emitido instrucciones en relación con cualquier actuación, oferta o documentación en el territorio venezolano. Queda absolutamente prohibido de manera directa o indirecta cualquier actuación. Y eso a nosotros nos dificulta adquirir los repuestos que tampoco vamos a decir como lo hemos adquirido, pero lo hemos adquirido. La estrategia de resistencia que ha ordenado el presidente de la República. Y bueno, eso lo hacen con la finalidad de asfixiar de que nosotros no podamos mantener el sistema eléctrico nacional y se cometan apagones en el país. Y bueno, hemos invitado a nuestro querido hermano, Revinio Ceballos, ministro del Poder Popular de la Operación Interior, para que tenga conocimiento e incorporar este sistema a el sistema de seguridad ciudadana, a los cuadrantes de paz, a toda la territorialización de la seguridad ciudadana, como lo establece la Gran Misión Cuadrantes de Paz, y el apoyo que siempre hemos tenido de todos los organismos de seguridad del Estado y de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante hermano. Bueno, muy buenos días, pueblo de Venezuela. Es importante saber que han sido instrucciones precisas de nuestro aproximante jefe, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el combate directo contra las mafias que atentan y cometen sabotaje contra el sistema eléctrico. Igualmente, contra todo lo que es la industria nacional, específicamente nuestra empresa PDVSA, todo lo que representa la distribución de combustible a nivel nacional. Y nosotros, en las distintas reuniones que hemos tenido, en el mano reveló, en materia de energía eléctrica y con la industria petrolera, presidente de PDVSA, el ministro Taez, también vicepresidente de Economía, ministro del Petróleo. Nosotros hemos detectado la necesidad de incrementar la integración y es lo que estamos haciendo. Han sido las instrucciones de nuestro presidente. Además de eso, mejorar todo el ámbito del apalancamiento en las tecnologías de información para prestar un eficiente servicio y detección en materia de seguridad integral dentro de la instalación y la industria petrolera, así como el reforzamiento de las brigadas de atención de emergencia y incendio dentro de la industria. Algo que, bueno, ya se está tomando, pues, en cuenta en PDVSA y en Corpoelé. Lo cual nos va a permitir avanzar de manera importante en la investigación de los casos, pero también en todo lo que tiene que ver con la mitigación al producirse cualquier evento. Y, por supuesto, la integración para la investigación. Al momento, nosotros hemos aperturado siete investigaciones. Los órganos de seguridad ciudadana, la Policía Nacional Bolivariana, en todas sus regiones, en el país, el CICPC, en todas sus regiones, el despliegue general está en apoyo directo a nuestra industria. Así como trabajamos para la lucha contra el delito, contra el tráfico ilícito de drogas, contra la corrupción, también estamos trabajando contra el terrorismo, contra el sabotaje. Tenemos diversas personas detenidas en este momento y seguiremos trabajando de manera integrada. Es muy importante que el pueblo nesorano sepa que estamos todos trabajando en pro del buen gobierno, pero de manera eficiente, de manera integral, trabajando con la Fuerza Armada, la Unión Cívico-Militar-Policial, para alcanzar precisamente, bueno, la garantía del buen servicio al pueblo, pero la protección de todas estas industrias que le pertenecen al pueblo venezolano. Podría referir algunos casos también que hacen necesario, así como el Estado venezolano está trabajando para fortalecer los órganos de seguridad ciudadana, y los cuerpos de bomberos son órganos de seguridad ciudadana, así como protección civil también, que forman parte del sistema de gestión de riesgo, y cooperan en la mitigación de los eventos que se producen. La empresa privada también tiene que trabajar para fortalecer sus unidades de atención inmediata ante eventos que se presenten. Por ejemplo, el caso que se presentó recientemente en la empresa química PPS, allá en el Estado de Carabobo, ellos no hubo un llamado directo a los cuerpos de bomberos, esperaron demasiado tiempo para sofocar ese incendio, trataron de hacerlo inicialmente, como se puede observar en las investigaciones iniciales, sin embargo, estas investigaciones continúan. La exhortación es a que cuenten con el equipamiento necesario cuando tienen materiales peligrosos dentro de sus instalaciones. Y también vamos a hacer las investigaciones necesarias en materia de permisología con parte del cuerpo de bomberos a las distintas empresas que tienen todo este tipo de productos, que deben garantizar la seguridad, porque ponen en riesgo a la población en donde se encuentran. Igualmente, los sitios de alimentos, como la empresa compañía no va a empezar en Aragua, que tuvo un incendio también, deben mejorar todo su sistema. Y, por supuesto, estamos en pleno proceso de investigación en el caso del incendio producido en Anzuate, en el sector nebrito, donde se pudo constatar la avería previa de válvulas muy cercanas al sitio del evento, que impidieron la mitigación inmediata a través del cierre de estas válvulas para poder sopocar inmediatamente el incendio, lo cual tomó un poco más de tiempo. Sin embargo, la gran preparación, el sacrificio, el esfuerzo de todos nuestros funcionarios del cuerpo de bomberos, en el sistema de gestión de riesgo, la protección civil, lograron garantizar la seguridad de los ciudadanos y atacar directamente estos problemas. Igualmente, se han capturado dos grupos que han tratado, uno de ellos en Cuide, el cual estaba robando material. La Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, trabajando mancomunadamente, han logrado la detención de todos estos individuos de estas mafias y han logrado detectar y constatar la presencia de materiales que le pertenecen a PDVSA allá en Oriente. Y también en Yaritagua, individuos alterando y sacando combustibles de algunos políticos. De manera pues que el Estado venezolano está trabajando, nosotros los de Seguridad Ciudadana trabajamos de la mano con la industria nacional. en el combate directo y permanente para poner a orden de la justicia a todos estos individuos malintencionados que pretenden alterar la paz de la República, cuente del pueblo de Venezuela, que seguiremos trabajando e investigando todos los casos en coordinación y por supuesto apoyando en esta oportunidad al Ministerio del Pueblo Popular de Energía Eléctrica y vamos a estar de manera integrada trabajando para avanzar. Gracias, hermano. Desde aquí de esta nueva sala situacional contra la guerra eléctrica, nosotros ratificamos nuestro compromiso de atender todas las amenazas que alteren el orden interno, la paz social y garantizar la seguridad integral de nuestro sistema eléctrico nacional. saludos a todo el pueblo de Venezuela y estamos seguros que ante los anuncios del Presidente de la República de las tres Eros, resistencia, renacimiento y revolución, venceremos. Gracias. Bien, escuchaban declaraciones de las autoridades del gobierno nacional quienes informaban que fueron capturados cuatro ciudadanos vinculados a los actos de sabotaje al sistema eléctrico nacional en el estado Carabobo. Además, informaban sobre la activación de la sala situacional contra la guerra eléctrica que en articulación con los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizarán la vigilancia y el monitoreo constante para el resguardo del sistema eléctrico nacional. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto informativo. Adelante.